suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con nuestro gran presi ya en la porta hoy ha estado en el dakar con el ministro de deportes de arabia saudí nace por cierto es un culé de pura cepa la porta habló de la posibilidad de que el barça pueda participar en el dakar en el futuro y también está intentando cerrar acuerdos millonarios con patrocinadores de arabia saudí y sobre todo cerrar la venta del 10% de barça estudios con una cifra que rondaría los 50 millones de euros para poder fichar en este mes de enero vamos a escuchar a nuestro presi bueno nos ha traído primero el ministro que nos ha invitado que es para nosotros un gran honor aprovechando que estamos en ría y este es el día de descanso que ya me ha dicho es un descanso activo como podéis ver ahí todo el mundo está pues arreglando las motos los coches los camiones hemos visitado también a nasser en que lo conocemos y además es es barça fan y bueno la verdad ha sido muy interesante y más ver pues por dentro lo que vemos el catar es la del dakar es la carrera pero pero hay mucho trabajo detrás y es admirable lo que hacen la organización y desde desde el día del saudi arabia están pues ya lo habéis visto creo que es la satisfacción de todos de todo el mundo porque están organizando un gran un gran atacar y bueno ahora nos han mostrado los pilotos que quizás son los más auténticos menos que por sí los que tienen que hacer las motos tienen que bueno es admirable lo que hacen porque es un poco el volver al al Dakar original tienen menos medios que los demás competidores o participantes y bueno es una muy interesante lo pareció muy interesante te imaginas un equipo del barça que han dado si sí 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 Lo hemos comentado con el ministro, porque ya nos lo han planteado alguna vez. Claro que me lo imagino, pero cuando veo todo lo que arrastra, todo lo que representa, no es fácil. Además, en el Barça, si participamos en alguna competición, siempre aspiramos a ganar. Y aquí hay gente muy buena, muy preparada. Tendríamos que tener un muy buen piloto y además un gran equipo. ¿Esperáis siempre a ganar? Entiendo que en la final de mañana también se usa por eso. Sí, sí, claro. Lo que aspiramos es a repetir lo que hicimos el año pasado, que fue un gran espectáculo futbolístico y el Barça hizo un gran partido. Y lo que estamos convencidos es que vamos a luchar por la victoria. Los jugadores están muy unidos, veo el equipo muy concentrado. Y en este sentido vamos a luchar por ganar la final, claro. Debemos sentirnos orgullosos del presidente que tenemos. Seguimos con la actualidad de la final de la Supercopa de España de mañana. Los árbitros de la final de la Supercopa acaban de destrozar a la caverna y sobre todo a Canarri al Madrid. Fomentan el odio. Vamos a escucharlo. Gracias, sí. No, es que me ha parecido oírle que ha dicho condicionando el arbitraje, cosa que no estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Bueno, yo creo que esos vídeos de... La intención a lo mejor, pero yo creo que no se condicionan los arbitrajes, ¿vale? Bueno, yo creo no, no se condicionan los arbitrajes. A nadie... Yo creo que esos vídeos que los hace un canal, no vamos a hablar de ningún club en particular, unos lo hacen a través de vídeos, otros lo hacen a través de Twitter, otros lo hacen a través de otros medios, podemos aparecer hasta en TikTok, pero yo creo que esas cosas no ayudan porque además al final fomentan el odio hacia el árbitro y yo creo que no consiguen, no sé si ese será el fin, pero no consiguen, si ese fuera el fin, no consiguen ese fin. Porque nosotros somos, yo creo que un colectivo bastante fuerte, con bastante personalidad y nos da igual ver vídeos, nos da igual ver noticias que nosotros las decisiones en el campo las intentamos tomar de la manera más ecuánimo posible. Y nosotros lo único que creemos es acertar. De pena, de pena el ejemplo que da. La caverna y Canarri al Madrid, al fútbol y a la sociedad. Ahí lo dejo. Seguimos con la actualidad de la final de la Supercopa de España, esto es lo que he dicho. Ancelotti de la rueda de prensa de hoy, sobre Xavi y también sobre el choque de mañana, contar Barcelona. Muy importante, Ancelotti, ha dado algunas pistas. Vamos a escucharlo. Y Víctorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cuál es el estado físico y anímico del Real Madrid antes de una final como el de mañana? Gracias. Bien, estamos bien. Hay tranquilidad. El equipo, creo que el equipo jugador ya ha recuperado, o van a recuperar hasta el partido de mañana. Anímicamente, bien, el equipo está motivado. Estamos cerca de un título, del primer título de la temporada. Intentamos hacer lo que tenemos que hacer, que es intentar de ganar. Hola, Carlos. Hablan Romero, El Mundo. Quería saber cómo está Dani Carvajal, si va a poder ser titular mañana y si ha decidido quién va a ser el portero titular mañana. Gracias. Bien. Carvajal está bien. Ya no se trata un día más de descanso, porque obviamente a los veteranos les cuesta un poco más recuperar. Comparado con los jóvenes, va a poder jugar sin problema. En ese vídeo, el equipo que va a jugar, no quiero dar pistas. Hola, míster. Muy buenas. Antonio Romero, de la Cadena SER. Mañana en el duelo de entrenadores se enfrenta con un técnico con menos trayectoria por una cuestión lógica de edad, que ha repetido de manera reiterada que su búsqueda como entrenador es la excelencia. Usted, con más trayectoria y más títulos, ¿tiene alguna palabra o algún leitmotiv que persiga desde su inicio de entrenador y que le pueda definir? Yo creo que Javi está haciendo un óptimo trabajo en el Barcelona. Es verdad que no tiene la experiencia que tengo yo, pero cuando uno empieza a hacer un trabajo no tiene experiencia. Yo no la tenía cuando tenía su edad, pero que su trayectoria ya es muy buena. Creo que le ayuda mucho el hecho que ha sido uno de los mejores centrocampistas del mundo. Obviamente es un trabajo distinto, pero la idea que ve un jugador como ha sido él en el fútbol le va a ayudar mucho. Él está ayudando y creo que lo está haciendo muy bien. Pues bien, como hemos escuchado, Ancelotti elogia a Xavi y confirma la presencia mañana de Carvajal a pesar de sus molestias. Y ahora vamos con el temazo principal. Última hora. Joao Félix y Pedri confirman la peor noticia para el Barça. Obviamente, el crack canario está bien físicamente y va a poder jugar mañana. Joao Félix, a pesar de sus leves molestias, también lo hará. Pero la noticia no es esta. Fuentes cercanas al club aseguran que el club se tiene que desprender de alguno de ellos para hacer un fichaje top el próximo verano. El Barça va a hacer un fichaje top mundial el próximo verano. Puede ser Kylian Mbappé, puede ser otro, pero por tema del fair play no va a poder, con este fichaje, mantener a Joao Félix y Pedri juntos. Yo lo tengo clarísimo. Si Joao Félix mantiene el nivel alto y Pedri sigue con sus lesiones, pues obviamente el club, en mi opinión, debe vender a Pedri. Si de lo contrario, Pedri no se lesiona y mantiene su alto nivel y Joao Félix, pues sigue sin mantener la regularidad, sobre todo, pues naturalmente no debe ejercer la opción de compra sobre el delantero portugués. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido una grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!